La vivienda ubicada en la carrera 18 número 915 del barrio Ciudadera de los Cerros desde hace ya varios meses ha estado sufriendo afectaciones por un talud de tierra ya que esta casa limita con un terreno y este se encuentra elevado cubriendo parcialmente la parte lateral y trasera del primer piso y cada vez que llueve la tierra se desprende chocando contra la pared e inundando el primer piso El pedido mío es sencillo, es que me colaboren con la sacada de todo el barranco que se cayó la tierra cayó sobre la parte de atrás de mi casa y ahí se deposita el agua cuando viene el invierno el problema es que el agua se filtra por los muros de la casa y ya pasó para adentro y hasta los vecinos están recibiendo la humedad En más de una ocasión el propietario de esta vivienda ha enviado cartas de petición a las oficinas de planeación y también de Acuazán para que corrijan estos daños Más o menos cuatro meses, bueno la semana pasada vino un señor Ciro Oliveros él vino por parte del alcalde y me lo mandó para que me revisara el problema y él quedó de que esta semana me solucionaban lo del derrumbe, sacarme la tierra porque él dijo que eso era fácil, dijo eso trae la retro y las bolquetas y se saca y listo pero hasta ahora ya no han venido, mire ya vamos el miércoles, se va acabando la semana yo estoy viendo que ya otra vez el invierno va a llegar, ya se están viendo las nubes gruesas que se están formando y después sigue lo mismo, entonces después me dicen que ya no vienen porque está húmedo que la máquina no puede entrar, entonces yo quisiera que el alcalde Acuazán o los que le corresponde planeación me colaboraran con eso, yo no estoy peleando ni nada estoy pidiendo un favor de que me colaboren porque el problema lo causó Acuazán con el tubo en el lote que colinda con la vivienda en la parte superior hay tubos de agua uno de estos estaba presentando una fuga, la cual generaba lodo y esta llegaba hasta el hogar mandaron dos operarios a sacar tierra, inclusive la sacaron, mire ahí está en la calle los vecinos ya están disgustados porque esa tierra está ahí estorbando pero como quedaron de venir a recogerla y a sacar el resto pues uno no hace nada pero ahí estoy esperando Andréita, ahí estoy el favor que vengan antes de que el muro, el terreno se venga porque ese es un talud de 7 metros de altura, se viene, ya me tumbó la primera vez la casa ahora se me cae el resto y ahí sí que terminamos de completar, sí señora